Y ahora estamos en comunicación con Marciano, que tiene detalles de esto que sucedió con una mujer que lamentablemente falleció en un motel. 63 años tenía esta mujer. Adelante Marciano, buen día. Falta de apelar bien. Obviamente el hecho ocurrió en una habitación de un motel que se encuentra en el barrio Obrero de Pedro Juan Caballero. Se trata de una psicóloga de 64 a 63 años de edad, de nombre Juana Elba Roja de Cáceres. La misma fue reportada por su familiares en una comisaría de Pedro Juan Caballero. Su desaparición es de la noche del viernes, cuando no volvía de su consultorio particular. Aquí de Pedro Juan, aquí el que tiene aquí en Pedro Juan Caballero, lógicamente. Empezando la búsqueda, hasta que en horas de la mañana del día sábado se encontró su cuerpo sin vida y con 28 puñaladas al costado de una cama de una de las habitaciones de un motel que funciona en el barrio Obrero de Pedro Juan Caballero. Ya en horas de la noche, un joven de 23 años de edad fue sorprendido en la ciudad de Ñendú y en la jurisdicción de la comisaría séptima, en posesión de algunos objetos que se pertenecen a la víctima. En ese sentido, entre ellas la propia camioneta que estaba desaparecida desde el hallazgo del cuerpo de esta mujer. El joven aún permanece en la capital del país. La policía todavía no trajo aquí a Pedro Juan Caballero, ni tampoco el Ministerio Público lo ha citado todavía a unidad para él. Pero se habla de que en el transcurso de las próximas horas, una brigada especial de investigación criminal estaría trasladando a Pedro Juan Caballero para ser puestos a disposición del Ministerio Público. Correcto, Marciano, te agradecemos esta comunicación. Y precisamente seguimos hablando sobre este tema porque a través de este material ya les vamos a contar de qué manera se dio este operativo para detener a este joven. Juana Roja de Cáceres, de 63 años, fue encontrada muerta este sábado a la mañana por el encargado del motel. La mujer aparentemente llegó la noche anterior en su camioneta acompañada de un hombre. Minutos después, el hombre sale en la camioneta y dice al recepcionista que una pareja pasará la noche en la habitación, por lo que volverá al día siguiente. A la víctima fatal la encontraron ensangrentada con 28 puñaladas en el cuerpo. El sábado en horas de la tarde, la policía detuvo sobre la calle Moisés Bertón y casi quebracho del barrio Paiñú de Ñenbu a un joven de 23 años de edad, con orden de captura por hurto agravado. El hombre estaba manejando la camioneta de la psicóloga asesinada. Dentro estaban todas las pertenencias de la víctima. El detenido es el principal sospechoso del crimen. Las cámaras de seguridad de la zona muestran parte del recorrido que se hizo en la camioneta, desde el ingreso y la salida del motel. Lo que la gente de investigaciones de Pedro Juan me había pasado es que el seguimiento en sí, la hora, las 20 horas que ingresó y posteriormente a las 15, 20 minutos, él va y habla con él, en este caso pregunta cuánto le costaría una dormida, como dice generalmente la gente en los moteles, y el otro le contesta que es 100.000, la cual abona la suma y manifiesta que en este caso la víctima fatal iba a quedarse a descansar. Por lo que el otro día, ayer recién se percataron de mañana cuando fueron a revisar la habitación y no han encontrado ya la persona tendida. El detenido y las evidencias irán hasta Pedro Juan Caballero, en donde se lleva a cabo la investigación.